hola buenas hoy tenemos con nosotros el nuevo toyota ilux 2015 aquí tenemos la llave así que vamos a empezar para empezar deciros que este ilux lo tenemos en varios modelos diferentes lo tenemos con doble puerta delantera dos plazas con doble puerta delantera y cinco plazas o con cuatro puertas y cinco plazas vale dependiendo de las necesidades que queramos también deciros que si tenemos solo dos plazas la parte trasera se nos aumentará en todo este espacio en esta ocasión me gustaría darle las gracias al concesionario de toyota ibericar nippon situado en la avenida de madrid 195 vigo pontevedra por cederme su coche para poder grabarlo y poder enseñarnos lo el modelo que estáis viendo es el de gama media en ello tenemos la parte de abajo para acceder más cómodamente al coche tenemos navegador tenemos espejos cromados tenemos cámara de visión trasera y ya veis lo espacioso que es por aquí tenemos la llave la vamos a dejar en su sitio y vamos a cerrar la puerta empezando por la izquierda tenemos cuatro elevolunas eléctricos bloqueo de las ventanillas traseras bloqueo del coche tiradores de aluminio vamos a abrirlo un momento y por aquí a la izquierda tenemos bloqueo del diferencial trasero regulación de los espejos retrovisores eléctricos exteriores con el botón este lo que haríamos sería reclinar los espejos exteriores regulación de la intensidad de la iluminación del cuadro el alarma si está activado es activada y por último la regulación de la altura de la iluminación delantera por aquí tenemos un hueco portabebidas tomas de ventilación y ya veis el cuadro es un coche bastante sencillo primero vamos a darle un toque de llave para que se enciende el sistema multimedia y así os explico los botones vale vamos a hacer el audio y por aquí tenemos volumen cambiar de sintonía o de canción modos deciros que en la radio tenemos usb bluetooth auxiliar luego os enseñaré dónde van y cargador de cd entonces el botón de modo sería para cambiar en todo entre todos esos modos por aquí tendríamos colgar y descolgar el teléfono móvil y por aquí tendríamos el botón de display este sería el cuadro vamos a darle otro toque de llave para que veáis el cuadro a la izquierda tenemos intermitencia iluminación exterior luces largas antinieblos delanteros y traseros y a la derecha tendríamos limpia para brisas delantero este sería el cuadro la verdad es que yo me esperaba un cuadro negro pero la primera vez que lo encendí y vi que era naranja pues dijo bueno pues la verdad es que está bastante bien si nos vamos hacia la derecha tenemos en la pantalla central un reloj por aquí tendríamos el sistema multimedia es muy sencillo de usar primero volumen deciros que suena increíble yo no me esperaba que un coche como este tuviera un equipo de sonido que suene también de hecho incluso vibran las ventanas y todo de lo bien que suena extracción de cd cambio de canción o de emisora por aquí tendríamos para buscar emisoras vale por aquí tendríamos el botón de media que sería para cambiar entre los distintos tipos de media que os comentaba antes cuando os comentaba el botón de media del volante por aquí tenemos el teléfono por aquí tendríamos los ajustes de la radio y por último tendríamos el botón de navegación que en este momento no lo tenemos instalado en este coche pero aquí si le diéramos nos saldría todo el mapa de navegación deciros que es táctil la pantalla es táctil podemos navegar a través de la pantalla con el táctil vale es muy sencillo de usar y bueno no tiene mucho más secreto si bajamos un poco tenemos aire acondicionado recirculación del aire cuatro intermitentes selección de las zonas de posición de ventilación potencia instantánea y por último tenemos temperatura si seguimos bajando tendríamos cenicero dos tomas de 12 voltios o encendedor por aquí tendríamos como os comentaba antes USB y auxiliar para conectar al sistema multimedia desempeñamiento del cristal trasero y de los retrovisores por ahí tendríamos activación o desactivación del control de estabilidad y por último el botón de power heat vamos a encender el coche un momento para que comprobéis a lo que me refiero para qué sirve vale el coche sin el botón activado estaría en unas 900 revoluciones pulsamos el botón y se sube aproximadamente en unas 300 vueltas esto para qué es esto es vale botón despulsado baja otra vez las revoluciones esto sería para que el coche calentara antes así cuando por ejemplo está frío y lo llevamos cargado así no forzaríamos tanto el motor y se estorpearía menos vale por aquí tendríamos la reductora la reductora funciona de la siguiente manera nosotros tendríamos tres posiciones que serían 4x4 con marchas cortas 4x4 con marchas largas otra acción trasera las tracciones de 4x4 tienen cuatro marchas la primera cuatro marchas cortas y la segunda cuatro marchas largas y la tracción trasera tendría dos velocidades dos velocidades cortas a esto hay que sumarle que tenemos dos tipos de velocidades corta y larga en marcha atrás con lo que en total tenemos un total de 12 velocidades eso tendríamos encendido el coche y pisando el embrague podríamos cambiar el tipo de reductora que querríamos por aquí tendríamos palanca de marchas y si tuviéramos el contacto puesto el coche encendido y metiéramos marcha atrás se nos activaría la cámara de visión trasera como veis es un extra bastante cómodo ya que tenemos un coche bastante largo y a través de los espejos o a través del cristal trasero nos sería un poco complicado el maniobrar así que el extra de la cámara trasera está genial si seguimos hacia atrás tendríamos freno de mano varios huecos para guardar cosas reposabrazos y un hueco dentro del reposabrazos la verdad es que es bastante profundo el hueco si subimos hacia arriba hacia la parte superior tendríamos portagafas lectura izquierda lectura derecha parasol y por último el micrófono para el manos libres agarradera izquierda vamos a encenderlo para que escuchéis como suena por dentro así que le damos el primer toque de llave pisamos embrague así que le damos el primer y ya veis como suena la verdad es que ruge bastante apagamos y bueno, nos vamos a ir a las plazas traseras para que veáis el tamaño que tenemos en las plazas traseras es bastante alto el coche por lo que ayuda muchísimo que tenga el escalón para subir ayuda mucho como os comentaba al principio tenemos la opción de tener solo dos puertas y dos plazas, dos puertas y las cinco plazas o las cuatro puertas vale, teniendo el tema de las cuatro puertas es mucho más cómodo pero también perdemos mucha más carga en la parte trasera y para subir a las plazas traseras lo mismo, nos ayudamos del escalón y entramos mucho más fácilmente o mucho más cómodo así se vería desde la parte trasera y bueno, a pesar de que tengo el asiento echado hacia atrás de todo como veis, lo tengo echado hacia atrás de todo para una grabación cómoda vale, ya veis el espacio que hay en la parte delantera en la parte trasera tenemos muchísimo espacio a pesar de ello huecos detrás de los asientos también tenemos el lavornos eléctricos tiradores de aluminio y la parte trasera se vería de esta manera vale así que nada vamos a irnos a la parte de atrás para que veáis el compartimento de carga con dos plazas delanteras sin las plazas traseras y sin puertas traseras tendríamos una carga trasera de 795 kilos teniendo las cuatro plazas es decir, dos puertas delanteras y dos asientos traseros tendríamos 705 kilos y tal y como estamos ahora es decir, con las cuatro plazas tendríamos una capacidad de carga de 730 a 780 kilos como veis es muy espacioso y muy grande la carga que podemos meter en el coche ahora vamos a hablar de tamaños para empezar tenemos la cámara trasera como visteis la activamos anteriormente y con respecto a tamaños como os decía al principio solo con dos plazas delanteras sin plazas traseras ni puertas traseras la capacidad de la carga trasera sería de 2340 milímetros con cuatro plazas sería de 1830 milímetros y tal y como la tenemos ahora serían 1545 milímetros es decir, un metro y medio de carga también tenemos la opción de ponerle cierres superiores o partes de abajo para que no nos raye lo que es la parte inferior de la carga aquí tenemos el equipamiento extra que os comentaba y para abrirlo podemos abrir o bien solo el cristal trasero para acceder al interior de la carga o bien la tapa trasera para acceder con comodidad al total de la carga ¿vale? y este también sería otro extra como veis es un forrado de plástico muy resistente muy grueso como podéis ver y está preparado para eso para trabajar en ello cargar y demás ¿vale? no penséis que es un plástico que se vaya a romper con mucha facilidad es un plástico ya preparado para ello y para cerrar lo mismo que en la otra cerramos primero la parte de abajo y luego la parte de arriba y así sería como se vería ¿vale? tenemos los anclajes en las esquinas por si queremos anclar algo a la parte de de la carga deciros como curiosidad que la puerta trasera pesa mucho no lo siguiente es bastante alta la verdad es que es muy alta perfecta para para hacer expediciones o cualquier cosa de esas de meterla por el monte y en la plaza la compañente lo mismo ¿vale? tendríamos un montón de espacio vamos a subir arriba y tendríamos lo mismo que en la parte izquierda portabebidas una guantera bastante grande por aquí tendríamos un huequecillo en la parte izquierda también que se me quedaba en el tintero para el sol con espejo para el sol con espejo la verdad es que es bonita con respecto a motores tenemos dos motores diferentes tendríamos el 2500 o el 3000 el 2500 lo tenemos solo en manual y el consumo sería de un 7 con res un 8 con 7 y de medio un 6 con 5 con respecto al 3000 lo tenemos en 171 caballos solo lo tendríamos para este modelo de puertas traseras y el 3000 como os decía lo tenemos en automático y en manual el manual tendría un consumo medio de 6 con 7 y el automático tendría un consumo medio de 7 con res la verdad es que no me parece mucho para ser el coche que es lo grande que es y lo que pesa me parece que tiene unos consumos más que aceptables otra curiosidad la puerta pesa dos toneladas y media y esto ha sido todo sobre el nuevo Toyota Hilux 2015 espero que os haya gustado si deis al like comentáis o compartís se agradece un montón y nos vemos en próximos vídeos un saludo